Nos dan esta información y nos están pidiendo cuál sería la distancia que hay entre C y D. Eso es todo lo que nos dan. Mira, esto mide 6, estos ángulos son 45 y 30 grados, aquí hay un ángulo recto. Esos son los vértices, pero queremos la distancia entre C y D. Te invito a que pauses el video, analiza la información que te dan, interpreta y basado en ello estableces tus conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Pausaste? ¡Empecemos! Aquí la idea es crear un plan de acción, ¿de acuerdo? Aquí tú tienes dos triángulos, el de la izquierda y el de la derecha, que son vitales para ti. De hecho hay un tercer triángulo que es el grande, pero ese no lo vamos a utilizar. El del izquierda y el de la derecha sí, por lo siguiente. Son triángulos que son rectángulos, ¿de acuerdo? Por ser triángulos rectángulos, puedes utilizar las razones trigonométricas. Ahí tú dices, bueno, para poder obtener este valor, ¿qué podemos utilizar nosotros? Entonces tú dices, mira, los dos triángulos tienen un lado en común, la altura. Este de acá, este de acá, tiene un lado en común, vamos a llamar a este valor Y, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo Y. Con el triángulo de la izquierda, teniendo este ángulo y la hipotenusa, que es el lado más grande, tú puedes conseguir cuánto mide el cateto, ¿de acuerdo? Y si tienes este valor, teniendo este ángulo, tú puedes conseguir cuánto vale esa hipotenusa. Entonces mira que el que está relacionado siempre sería el cateto opuesto para 45 y el cateto opuesto para 30. Es decir que el seno del ángulo es el que más se utiliza en este ejercicio por el momento. Mira que básicamente, atención, si tú dices que el seno de 30 grados es igual, para 30 grados el cateto opuesto sería Y, la hipotenusa vamos a llamarla X, que es lo que estamos buscando, ¿sí? El seno de 30 grados sería el cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es X. Para este ángulo, sería este valor entre este. Estamos buscando X, pero Y no la conoces a la primera vista. Y tendrías que calcularlo previamente. Pero de aquí tú puedes despejar el valor de X y decir, mira, si X pasa a multiplicar, quedaría X por el seno de 30 grados, y eso tiene que ser igual a Y, y el seno de 30, cuando pasa a dividir, el valor de X sería Y sobre el seno de 30 grados. Entonces ahí tú dices, ok, ya por ahí podríamos concluir que si tenemos el valor de Y, es sustituir aquí en este espacio, dividir y sacar la cuenta, ¿sí? Que de hecho al final lo vamos a hacer en un mecanismo más directo, sin mucha fórmula, sin mucha expresión matemática. Pero por ahora tenemos que interpretarlo como debe ser, ¿de acuerdo? Entonces aquí, del triángulo de la izquierda, tú dices, no, pero es que ya va. El seno para 45 grados tiene que ser igual al cateto opuesto, que es Y, sobre la hipotenusa, que es 6. Y como quiero quien es Y, el 6 pasaría a multiplicar, el valor de Y sería 6 por el seno de 45 grados. Los valores del seno, coseno de los ejercicios siempre los vamos a utilizar directo. Si quieres el valor conceptual, de dónde sale, o la explicación mejor dicho, de dónde salen esos valores, en los videos teóricos está la explicación. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Sería aquí 6 por raíz de 2 sobre 2. Básicamente 6 entre 2 sería 3. Y el valor de Y, vamos a escribirlo acá a un ladito, ¿ok? El valor de Y sería 6 entre 2 es 3, 3 raíz de 2. Si ese es el valor de Y, esta sería la altura de este triángulo, que esto es 3 raíz de 2, ¿de acuerdo? Ya tienes 3 raíz de 2, puedes sacar quién sería esta distancia nuevamente. Sería colocar aquí el valor de Y, ¿cierto? Seno de 30 grados, seno de 30 grados es 1 medio. Y si colocas acá arriba en el numerador el valor de Y, que es 3 raíz de 2, esto está dividiéndose sobre 1 medio. Y aquí, con aritmética, ya nosotros tenemos una buena base en aritmética, en el curso de aritmética hemos trabajado eso muchísimo. La división de cantidades cuando tienes fracciones, aquí 3, este 3 raíz de 2 se multiplicaría por el 2 aplicando doble C, daría 6 raíz de 2, dividido 1 por la multiplicación de los denominadores. Entonces, esto sería 6 raíz de 2. ¿Qué acabamos de encontrar acá? Que esto básicamente sería la distancia entre C y D, que es igual a 6 raíz de 2. Este es el camino extenso, ¿de acuerdo? El camino paso a paso, analizando con razones trigonométricas, etc. Hay otra forma de trabajarlo. Recuerda que hablamos de los triángulos notables, ¿te acuerdas? Directamente, si esto es 45 grados, mira que BD es 3 raíz de 2, y por ser 45 grados, aquí también debe haber 45 grados, esta distancia debe ser 3 raíz de 2. Estos dos valores son iguales. Y la hipotenusa la tienes acá. Recuerda que también hablamos de los videos conceptuales, que si tú tienes un triángulo isorrectángulo, que esto es 45 grados y esto mide A, esto mide raíz de 2 veces el valor de A. Quiere decir que este 6 fue multiplicado este lado por raíz de 2. Entonces ahí tú dices, mira, si 6 es raíz de 2 veces el valor del lado que estoy buscando, el valor del lado es dividir 6 entre raíz de 2, y cuando tú sacas la cuenta te queda igualito a esto, ¿ok? Tú puedes agarrar y decir aquí que el valor de A va a pasar 6 sobre raíz de 2, y cuando aplicas racionalización, mira, raíz de 2 sobre raíz de 2, aquí se cancela la raíz, queda el radical de arriba, y 6 entre 2 quedaría 3, ¿sí? Entonces, sin razones trigonométricas, pensando de que este valor es haber multiplicado este lado por raíz de 2, y mira que consigue el 3 raíz de 2. Ahora con el triángulo de la derecha, atención, si esto es 30, este otro tiene que ser 60, y este es 90, el triángulo 30, 60, 90. El cateto más chiquito, el cateto más chiquito, es igual a la mitad de la hipotenusa. Te lo dije en los videos conceptuales. Si esto es 3 raíz de 2 y este es el cateto más chiquito, esto es igual a la mitad de la hipotenusa. Si esto es 3 raíz de 2, el doble es pum, 6 raíz de 2. De una vez sabes que esto mide 6 raíz de 2 y no tienes que hacer más nada. ¿Qué te parece? Es decir que si esto es 3 raíz de 2, por ser 30 grados del cateto opuesto, este es el cateto opuesto a 30 grados del cateto más chiquito, de aquí para la hipotenusa es el doble. De una vez saltas y dices que es el doble del 3 al 6 raíz de 2, y aquí está la demostración. Espero que te haya gustado, espero que haya quedado claro. Es un plan de acción, es implementar los conceptos y resolver la respuesta correcta, 6 raíz de 2, opción D. Chao.